hola bienvenidos a hormiga tv yo soy rosabel melian y te informo nos enteramos que a partir de este momento ya será posible jugar en las consolas de xbox serie x y es cinco videojuegos en 60 fotogramas por segundo gracias a que la xbox incluyó la función fps boost para cinco videojuegos de bethesda la unidad de videojuegos de microsoft completó la pasada semana la compra de cenimax media la matriz del estudio de videojuegos bethesda softworks desarrolladora de populares sagas como the elders cruz fallout y doom para disfrutar del fps boost el usuario debe asegurarse de que la consola xbox serie x pues tiene la última actualización instalada y la función aumento de fps activada en opciones de compatibilidad dentro de la sección administrar juego yo soy rosabel melian quien redactó y narro para ustedes y me despido pero les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video esto es hormiga tv